Socorrista de la Cruz Roja, seccional Santa Rosa de Lima, en el municipio de la Unión Norte, denuncian contaminación debido a las descargas de aguas residuales de una vivienda ubicada en la colonia Ventura Perla. Roberto Sánchez, jefe de socorrismo, dijo que todas las aguas sucias se filtran hasta los terrenos de la institución. Hemos tenido ese problema, que hay viviendas, desconocemos cuál es la vivienda, que sí está dejando venir aguas negras, podemos decir, aguas contaminantes, hacia nuestro terreno acá en la Cruz Roja salvadoreña de Santa Rosa de Lima, lo cual eso es una gran contaminación al medio ambiente, una contaminación hacia las familias que viven aquí cerca y contaminación hacia los que estamos acá a veces capacitándolos en este lugar. No es debido de las personas hacer eso, pero creo que los procesos legales no los vamos a hacer nosotros, los harán las instituciones pertinentes, por lo cual ya la denuncia está puesta y las demás instituciones que se van a encargar de verificar qué viviendas están lanzando aguas negras hacia el terreno de Cruz Roja a través de los drenajes de aguas lluvias, se han conectado, lo cual es violentar la ley. Según Sánchez, ya se hicieron las denuncias en las instituciones responsables de resolver dicha problemática ambiental que está afectando el lugar. Van a actuar las instituciones pertinentes que les encarga de ver el medio ambiente, encargados de salud para poder ver qué se resuelve y no seguir permitiendo que esas descargas de fosas sépticas estén llegando a nuestros terrenos, a nuestras instalaciones de Cruz Roja salvadoreña. Creo que las gestiones ya se hicieron a través de las personas jurídicas de Cruz Roja, se van a hacer y se están haciendo. Ellos hacen los enlaces con las instituciones. Nosotros casi no nos metemos en esos problemas. Hay personal jurídico de Cruz Roja que se encarga de hacer el enlace con esas instituciones para poder arreglar ese asunto de las aguas negras en este sector. Con edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15 El Zamorano, Yesmi Velásquez.